Luis Raúl Torres, aburrido 85 años, se suicidó en un lote que comunica a Valledupar con el municipio de Bosconia. El adulto mayor, antes de quitarse la vida, llamó a uno de sus familiares para avisarle. Desde que mi mamá murió, comenzó a sentirse solo, desde ahí comenzó una depresión. Igual los hijos los teníamos, los tenía uno, los tenía el otro, pero él no hallaba quietud en ninguna parte. Y cada día fue más deprimiéndose, la soledad, o sea, la partida de mi mamá le afectó mucho. Y ayer, en estas horas, cogió para el cementerio caminando, se fue. Saliendo del cementerio, cuando me hace una llamada a las 10 de la mañana y me dice, hija, estoy acá en la puerta del cementerio, me voy a quitar la vida. Y yo le dije, papá, ¿por qué va a hacer eso? Entonces él me dice, no hija, porque quiero morirme. Igual ya él venía hace como tres meses diciéndonos que se quería morir, que se quería morir, porque le hacía mucha falta a mi mamá.